Si revisaste tu portafolio de inversión ayer, es probable que haya sido predominantemente rojo y seguro fuiste a averiguar qué es lo que estaba pasando, sin mencionar que posiblemente sentiste un vacío en el estómago. Por lo que queremos comenzar este video diciendo que no es momento para entrar en pánico, sino más bien para estar calmados y atentos a los eventos que están ocurriendo estos próximos días. Estas caídas han sido una de las peores en todo lo que va de año y a pesar de que ha habido muchas hipótesis y posibles causas, realmente son dos o quizás tres las que pueden significar que estas caídas se repitan o incluso empeoren en los próximos días o semanas. Y es por eso que este es momento para mantener la cabeza fría y estar bien informados de todo. La primera de las causas vendría siendo la expectativa que hay en el mercado en relación a la reunión de la Reserva Federal que se está llevando a cabo hoy y terminará el día de mañana. La segunda, pues en realidad es algo bastante curioso sobre la bolsa de valores y el mes de septiembre, que si nos sigues por Instagram ya sabes de lo que estamos hablando. Y la tercera es la más importante sin duda, ya que en nuestra opinión es la que podría desencadenar una venta masiva en el mercado de valores. Y es de la que queremos hablar en detalle en el video de hoy. Es en relación a la situación actual en el sector inmobiliario en China, específicamente la empresa Evergrande. Y si te preguntas, ¿por qué debería importarme lo que pase en China? Pues hoy te vamos a contar todo lo que está pasando para que seas tú quien conteste esa pregunta. Pero antes, dale like a este video mientras te mostramos el logo de endeudados. Hola a todos, somos André y Carlos y bienvenidos una vez más al canal. En cuanto a la Reserva Federal, tenemos el hecho que el mercado está a la expectativa de la reunión que, como ya dijimos, se está llevando a cabo entre hoy martes y mañana miércoles 22 de septiembre. Esto es sin duda algo importante, ya que, como hemos mencionado en otros videos, la economía ha venido presenciando un crecimiento sustancial principalmente gracias a los impulsos por las políticas monetarias. Y existe el miedo de un crecimiento artificial de cierta forma gracias a todo el dinero que se ha impreso, la cantidad masiva en bonos gubernamentales que la Fed ha venido comprando mes a mes, y por supuesto las bajas tasas de interés que hemos venido presenciando. Entonces esto es sin duda algo a lo que debemos estar atentos, ya que las declaraciones de mañana podrían tener un gran impacto en la bolsa. Por otro lado, también está el muy conocido September Effect, que muchos consideran una anomalía en el mercado. Esto en realidad es algo más anecdótico, pero a nosotros siempre nos ha causado curiosidad, ya que sí existe un caso estadístico sobre esto. Este September Effect se refiere a que el mes de septiembre ha sido históricamente el peor en términos de rendimiento en la bolsa de valores. No hay una causa exacta de este efecto, como dijimos, es más como una anécdota que un efecto causal, pero se dice que mucho tiene que ver por las ventas masivas después de la época de verano, en la que los inversionistas asumen pérdidas o ganancias antes de entrar al último trimestre del año. Y también por el simple hecho que ya se conoce que este es el peor mes, muchos inversionistas predispuestos deciden alejarse de la bolsa. Y por último, el factor más relevante y el que tendría más sentido para causar cualquier tipo de pánico en la bolsa es la situación con el sector inmobiliario en China. Ya aquí la cosa se pone un poco más seria. Para poder entender qué está pasando, necesitamos ir un poco más atrás y entender de dónde viene esta situación. A diferencia de otros países, en China los ciudadanos no suelen invertir en empresas privadas, sino exclusivamente en bienes raíces. Lo cual ha hecho que con el pasar de los años, la demanda sea cada vez mayor y consecuentemente los precios de las propiedades alcancen niveles muy elevados en relación a los ingresos de la población. Estamos hablando que el mercado inmobiliario de este país ha presenciado subidas de 10-15% año a año de forma ininterrumpida, haciendo el mercado bastante especulativo. Y uno de los grandes jugadores, de hecho el segundo más grande en este sector, es Evergrande. El negocio de Evergrande consiste en comprar acuerdos de arrendamiento de tierras chinas, construir viviendas en estos espacios y vender estas viviendas a inversionistas privados y dueños de viviendas. Estos inversores daban un depósito para reservar la propiedad mientras la misma se construía. Y mientras tanto, ese dinero que iban recibiendo era usado como herramienta de apalancamiento para obtener créditos y comprar más acuerdos de arrendamientos de tierras, seguir construyendo y seguir vendiendo. Y así sucesivamente. Bajo esta modalidad, Evergrande podría expandirse rápidamente adquiriendo más créditos para adquirir más arrendamientos de tierras. Los inversores y compradores podrían comprar su propiedad por adelantado, dando un depósito y reservar su propiedad en un mercado altamente competitivo. Y los bancos y prestamistas recibían sus pagos por las líneas de crédito de la compañía sin ningún problema. Al igual que en otros países, los activos de la empresa, tanto el efectivo como las propiedades en sí, sería el colateral que el banco asumiría si se llegara a dar el caso que la empresa no pudiese pagar su deuda. Que en realidad se veía como algo improbable gracias a su rápida expansión y sus buenos estados financieros, dado que en algún punto esta empresa contaba con una mayor cantidad de activos que pasivos. Sin embargo, desde hace un tiempo, analistas coincidían que este tipo de empresa, y sobre todo Evergrande, estaban sobreexpuestas y el nivel de deuda que iban acumulando estaba siendo muy elevado. Por lo que en algún momento, si algo no salía bien, podrían verse en aprietos. A raíz de esto, y también propios análisis por parte de los reguladores gubernamentales, en agosto de 2020 salieron a relucir nuevas leyes y regulaciones que controlarían el nivel de deuda que este tipo de empresa podría asumir. Así como también la forma en que se podrían utilizar los fondos que estas empresas recibían por las ventas en preconstrucción. Esto era en realidad bastante necesario para evitar una posible catástrofe gracias a la sobreexposición, que podría ser mucho peor a lo que podríamos presenciar en la actualidad. Sin embargo, está claro que le dio un golpe muy duro a esta empresa, ya que la misma tuvo que modificar en su totalidad su modelo de negocio para poder adaptarse a estas nuevas regulaciones. Básicamente eran una máquina de hacer dinero rápido y constante. Sin embargo, algo a tener en cuenta es que las economías no suelen crecer a un ritmo tan rápido, y mucho menos al ritmo de China, de forma indefinida. Todo tiene un límite y a pesar de ser una economía en continuo crecimiento, el mismo va siendo cada vez un poco más lento. Dicho esto, la demanda por propiedades empezó a bajar. Pero esto no presentaba un mayor problema para la empresa, ya que al esto ocurrir, bajaban los precios de venta de las propiedades para incentivar a nuevos compradores y seguir con la máquina de dinero. Si bien no iban a vender la propiedad al margen deseado, esto los ayudaba a mantener sus operaciones y continuar su negocio sin interrupción alguna. En el peor de los casos, cualquier volumen de propiedades que no se vendieran seguían siendo activos y podrían adquirir más préstamos con estos activos como colateral. Y como la apreciación de propiedades en China es tan veloz, al cabo de unos cuantos meses podrían venderlas, a descuento para el mercado, pero a una gran ganancia para ellos. Y fue aquí donde comenzaron los problemas, ya que a pesar que Evergrande tenía más activos que pasivos en su hoja de balance, estos activos eran en su mayoría bienes raíces, que como sabemos, son activos y líquidos. Y a su vez, debido a las nuevas regulaciones del país, la empresa necesitaba más fondos en efectivo para poder llevar a cabo las construcciones pendientes y los pagos de deuda. Y posteriormente necesitaría más fondos aún para poder cubrir las construcciones de fondos previos y más deuda y así. Recuerden que no pueden llevar el mismo nivel de endeudamiento gracias a las nuevas regulaciones, por lo que era una bomba de tiempo antes de que simplemente se quedaran sin fondos para poder cubrir las construcciones pendientes sin más apalancamiento. Ya que eran necesarios más fondos, comenzaron a ofrecer mayores descuentos e incentivos para atraer nuevos compradores. Pero esto funciona hasta cierto punto, ya que después de un tiempo los mismos compradores se dan cuenta que si esperan, los precios podrían seguir bajando, lo cual los beneficia a ellos. Por lo que más bien no venían suficientes nuevos compradores. Adicionalmente, muchos proyectos estaban completamente paralizados. Y esto fue una advertencia a nuevos compradores, ya que veían como otros compradores que estaban supuestos a recibir su vivienda en un punto determinado, no lo hacían y tampoco recibían un reembolso de su dinero. Así que, a este punto, la empresa no tiene liquidez. No tiene dinero ni siquiera para continuar sus operaciones, ni tampoco para pagarle a sus empleados. Y mucho menos para pagar las deudas ya existentes con los bancos y con inversionistas de bonos. A hoy, Everbrand tiene una deuda que supera los 300 mil millones de dólares. A raíz de esta situación y la insolvencia tal de la empresa, las agencias calificadoras han venido bajando la calificación de la empresa en repetidas ocasiones por problemas de liquidez y, consecuentemente, las acciones de la compañía han caído un 80% en lo que va de 2021. La empresa anunció que proyectan que las ventas continuarán bajando significativamente, haciendo su situación de flujo de caja más desfavorable aún. El mayor inconveniente aquí es que esta empresa y su rol en la economía es demasiado grande. Y se teme que el colapso de la misma tenga consecuencias graves no solo en el sector inmobiliario en China, no solo en la economía del país, sino también en la economía global. Solo a nivel local, algunas de las consecuencias que ya se están viendo en este momento incluyen más de 3 millones de personas que han perdido o perderán sus empleos próximamente. Personas que dieron todos sus ahorros para comprar una vivienda que posiblemente nunca recibirán. Inversionistas que han perdido todo su dinero, que habían invertido en esta empresa. Y lo que más preocupa es que no se sabe qué implicaciones podría tener en otros sectores de la economía, ya que esto podría causar un efecto dominó. Recordemos que esta compañía es la segunda más grande de construcción de viviendas en la segunda economía más grande de todo el mundo. Y como hemos podido ver, parte de ese miedo y esa angustia ha caído en esta parte del mundo. Pero la verdadera pregunta es, ¿podría el colapso de esta empresa afectar la economía estadounidense, así como también la de todo el mundo? La verdad es que va a depender de qué tan grave sea el problema. Porque según lo que dicen, por ahora lo que se ve es la punta del iceberg. Sabemos que tienen 300 mil millones de dólares en deuda, lo cual es algo muy preocupante y todo va a depender de qué ocurra en estos próximos días. Hay varios posibles escenarios. El peor sería que China permita que pase lo mismo que pasó en 2008 con Lehman Brothers, lo cual podría suponer estragos en los mercados globales gracias a la interconexión que hay entre los sectores de las economías y los países. Y podemos pensar, ¿cómo es posible que una única compañía cause tanta incertidumbre en los mercados globales? Y es que la deuda que Evergrande ha acumulado, que representa aproximadamente el 2% del PIB del país, podría indicar que esta empresa es too big to fail. Es decir, demasiado grande para quebrar. Porque de ser así, esto podría tener implicaciones en la economía global. Ya que si se incumplen los préstamos ya existentes, esto podría provocar que los bancos y otros grupos expuestos a Evergrande quiebren también o que se vean obligados a una reestructuración. Y así sucesivamente. Precisamente por esto, a pesar de ser una posibilidad, muchos analistas coinciden que es altamente improbable que se permita que esta empresa simplemente quiebre sin ningún tipo de intervención. No se espera que el gobierno chino los rescate como tal, pero una posibilidad es que se haga una reestructuración de sus pasivos y activos. Y que el gobierno priorice en rescatar a los compradores que quedaron guindando y a los bancos que quedaron expuestos. Asimismo, coinciden que el colapso de una empresa como Evergrande no tendría repercusiones en los mercados globales más allá de una posible turbulencia como lo que estamos presenciando en la actualidad. Por esto es que debemos estar muy atentos a lo que pueda pasar en los próximos días, ya que a pesar que hay muchos escenarios, unos más optimistas que otros, la realidad es que solo queda esperar y que cada quien se prepare de acuerdo a su situación. La raíz de los problemas de Evergrande y compañías similares, además de estar completamente sobreexpuestas, es que la demanda de propiedades residenciales en China ha ido bajando poco a poco. Y al estar sobreexpuestas de esta manera, es simplemente inevitable que llegue un punto que no puedan cumplir con sus obligaciones. Recuerden que más allá de la situación de China y de cualquier cosa que pueda estar pasando, no debemos sentir pánico por los movimientos de la bolsa a corto plazo. Las correcciones y los crash son parte de invertir en la bolsa. Y les aseguramos que en su vida como inversionistas van a presenciar más de una corrección y posiblemente por lo menos un crash. Esperamos que te haya sido útil la información de este video y de ser así, no te olvides de dejarnos tu like, tu comentario y considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye. Bye. Bye.